bienvenidos a un video mas con polo ambrosio aquí les traemos un video pues que me estaban pidiendo muchas personas hasta me habían llamado que lo hiciera y ahora pues es el momento a lo mejor la imagen no va a ser la mejor porque el teléfono que tenía o que tengo pues se me apagó y ahorita pues estoy grabando con otro teléfono pero aquí les estoy postrando lo que es los camioncitos y nos entre 6 y 7 toneladas y de 10 hasta 12 agotando uno que se lo vende también digo el precio pues está como en 375 mil negociable ahí pues ustedes llamen si alguno quiere su camioncito pues aquí está la carrocería pues está super super nuevencita esta ruta lo lleva lo que es hacia progreso y para atrás pues lo lleva hacia Butiapa primero departamento de Butiapa le voy a hacer un recorrido aquí para que me digan también lo que es el chasis ya que como les estaba preguntando que si no traen carrocería dice algunos traen pero el otro no porque a otros pues la gente se los pone al gusto de cada quien y por eso pues yo solo estoy mostrando lo que es entre el chasis y lo del cabezal y la verdad pues esta imagen puede ser un poco diferente que me incomoda porque se me apagó el teléfono no está llevando mucha carga pero pues unos ejemplos les voy a dar ya que son aquí varias varios cargos o varios camiones de estos de la misma marca todo está allá aquí solo aquí hay 4 allá están otros aquel si tiene los 3 para la gana para estar al otro lado no se si sea del mismo dueño o que pero se podría decir que si es del mismo predio este es de 6 de 6 toneladas este es más pequeñito este está pintado bien pintado ya lo que saben de carros de estos pues ya al ver el video pues me imagino que piensa muchas cosas verdad porque ya saben todo lo que lleva uno pues yo no se nada de eso de camiones aún poco se de carros de carros pequeños este tiene 2 baterías ahí está otro ahí estamos mostrando el frente ese que les estoy mostrando ahorita es que se llama internacional toca preguntar verdad porque como les digo no se mucho de estos yo solo se lo ando mostrando porque me pidieron un video de esto la verdad pues van a ser algunos porque si no sabes por qué andas en eso grabando porque me mandan a grabar y tengo que hacerlo porque quieren verlos y como les digo aquí hay muchos predios hasta de buses buses pequeños de esos camiones de los grandotes pero lamentablemente pero lamentablemente si no dejan grabar pues que va a ser uno uno pues no los puede obligar a que decirles me dejan grabar o que entonces entonces no verdad tiene que ser amable uno con las con las personas ya que la educación pues es la que más cuenta en el mundo estoy en la vida y siempre yo cuando yo llego pues llego amablemente a decirles para darme un permiso para hacer esa grabación ya que los personas quieren saber de estos carros me imagino que este tiene dueño el dueño que anda ahí limpiándolo un amigo que tengo yo él tiene años de tener un carro de estos años y ese le echa piedra le echa arena le echa lo que agarra leña pero eso si tiene que colocar palangana corta o sea como le dijeron palangana de petal creo que es y es pequeña la palangana que voy a hacer esas tomas que voy a dar así si abrí uno lo voy a mostrar por dentro me imagino que que bonito andar manejando uno un carro de estos yo me anhelo es manejar un grande un trailer pero algún día verdad ahí tiene lo que es la palangana tiene cinco velocidades creo que tiene ya sé tiene lo que es el freno mano tiene los pedales ese amigo pues si andaba buscando un carro un hino de seis de cinco o seis toneladas o siete toneladas toneladas pues aquí está uno bueno hay varios hay tres juntos para este este otro y aquel y como les digo bastante ciento setenta y cinco mil negociables y aquellos de doce pues ahí esos me imagino que el mismo precio vale más verdad así que yo hago lo que puedo para mostrárselos a ustedes así que ahí les voy a el número de teléfono para que llamen ustedes y negocien con los con las personas hasta la próxima hasta la próxima